Estaba loco por verte, deseoso por tenerte, quiero volver a su lado, no importa que diga la gente, le juro señora nunca le fallé, decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor solo interés, y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien, que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo usted. Señor te me gusta tanto igual que el primer día, bienvenida a la tercera dinastía, se juntaron los que todo el mundo quería, para cumplir todita su fantasía, con esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado, esa cinturita como que no ha cambiado, y esta noche la quiero tener ella en mi cama, tu cuerpo calentado prendido en llama, el rock que dure hasta la tarde de la mañana, daño forever papa, tu forever mama, ay malvada, la comente de perversa, como acelera cuando pone la reversa, y toca con el honto, esplazando la fresa, no va del front, te vamos a matar. Que edad quiero mayor, que yo, que yo, que me de calor, que me de de su amor, me duque en experiencia, me dejé loco, me llevé a la cama y me hagas alucinar. Que edad quiero mayor, que yo, que yo, que me de calor, que me de de su amor, me duque en experiencia, me dejé loco, me llevé a la cama y me hagas alucinar. Lunes do 1000 de tiempo tiene novio, pero el nabado lo deja, aparece el domingo con la cara de perversa, Ella se viste cara, vertifocia compleja, en ti eres su favorito, me lo dijo el oreja. Señora mía, saludable, rica, cero calorías, no he cambiado en nada, tú sigues en repostería. Si quiero besarte de nuevo, te gustaría, hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías. El cuerpo no ha cambiado, me tienes hipnotizado, siempre fina, maquillada, tremendo calzado. No le recordemos el pasado, ya yo estoy desesperado, completemos lo que no hemos terminado. Dina salvaje, de Tinkerbell el tatuaje, cuando esté sola en su casa me llama pa' que trabaje. No punto a mi viaje, ella quiere cangrinaje, no tiene ropa interna, no te bajo detalle. Decía que por ser menor que usted, tú no la querías, que no era amor, solo interés. Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien, soy aquel chico que te hizo sentir mujer. Tu cuerpo mayor que yo, usted. El mejor de todos los tiempos, The Goat, The Rima. Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea y ahí te voy a morder. Ay, qué bien tú te conservas, así es que mi sangre hierba. La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame. Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón. No hay hombre que látome cuando ella aprieta. Au, au, me puse salvaje. Au, au, aguante el voltaje. Au, au, sacuda me se monta este, la lleva que pide fuerte, se lo pago pa' que respete. Yo te siento en conversión, que se va conmigo, que me busque un lío. Yo te obligo, me sigo, te sigo. Dile que de aquí nos vamos encendido. Yo sé que ha defendido, no me quedaré. Entre mis sábanas me encontraré, sabes que yo soy el hombre que no te conoce. Haciendo tú mayor que yo. Que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor. Me duque en experiencia, me vuelve loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor, que me dé de su amor. Me duque en experiencia, me deje loco, me lleve a la cama y me haga alucinar. Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami, enséñame. Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe. Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón. No hay hombre que la tome cuando ella brita. Ahú, ahú, me puse salvaje. Ahú, ahú, aguante el voltaje. Ahú, ahú, sacúdeme el servo, peste. La lleva que pide fuerte, se lo pago pa' que respete. La unir. Dama y caballeros, esto es un encuentro de las Naciones Unidas. Más Flow 3. Lógicos, Pina Records, Don, 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 Don. Jam, D, W, el rey, el soberano, King Daddy. Llegó papá, al duro, a sí mismo, llegó papá. La torre del movimiento. Lunes. Estaba loco por verte, deseoso por tenerte. Quiero volver a su lado, no importa que diga la gente. Le juro, señora, nunca le fallé. Llamé. Ok. Me he reído, mamá. El mejor de todos los tiempos. Chihuahua. Decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era amor, solo interés. Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien. Sé que soy aquel chico que te hizo sentir mujer, siendo mayor que yo, usted. Llegó papá. Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día. Bienvenida a la tercera dinastía, se juntaron los que todo el mundo quería, para cumplir todita su fantasía. Algo de esa experiencia que usted me ha conquistado, me tiene loco, me tiene enamorado. Esa cinturita como que no ha cambiado, y esta noche la quiero tener. Ya en mi cama, tu cuerpo calentado, prendido en llama, el rock duro hasta la tarde de la mañana.